Muchos jóvenes y no tan jóvenes en cuanto llega el calor vuelven a ir a las pistas de esquí para bajar a toda velocidad con bicicletas de descenso. Gracias a los remontes, en este caso un telecabina, pueden hacer tantos descensos como quieran. Hay estaciones de esquí que en verano abren sus puertas para hacer esta y muchas otras actividades. Un ejemplo es la estación francesa de las Angles, donde pequeños y mayores realizan divertidos, pero si se quiere, también adrenabíticos descensos en mountain bike. La estación francesa de las más bellas estaciones pyrénéennes, porque hoy en día tenemos estas tres nuevas pistas de tres niveles diferentes, blu, rúgues y double noires, de manera a realmente proporcionar un producto diferente a los practicantes. Entonces, en los circuitos, en las nuevas pistas que hemos hecho, y también en las ancianas, puedes encontrar los circuitos que son composados de virajes relevés, de saut, de doubles, de gaps, de portions muy fluides. Y además de eso, tenemos un versante, lo que se llama el anciano versante, que es composado de pistas técnicas. Y por supuesto que en el Baipark Les Angles hay una variedad de circuitos que es muy importante, con las pistas que son más típicas técnicas y con las pistas que son más típicas de flow, de fluidez, de trabajar para garantizar la seguridad de los practicantes. El descenso en bicicleta es la estrella de las actividades en la estación, pero no la única. Cada vez hay más personas y especialmente familias con pequeños que vienen a pasear. Y gracias a los remontes no deben realizar pesadas subidas para llegar a la parte superior de las montañas. A raíz de esto, en Les Angles han diseñado diferentes itinerarios que hemos recorrido en compañía de Antonio Martín, director comercial de la estación. Nos encontramos ahora en el camino del Pirineo perdido y es un poco hacer descubrir a los más pequeños la historia de las pedras, las rocas, el granito. Es un camino que más o menos dura unas dos horas, es todo bajada. Y después durante todo el recorrido vamos a encontrar unos paneles que los más pequeños tendrán una hoja con unas preguntas para contestar. Si lo hacen todo correcto, si contestan bien, cuando llegan al pueblo van al punto de información y allá les daremos el diploma de pequeño geológico y un pequeño regalo de recuerdo. Vamos a subir hasta el Rock Dot y el Montllaret. Son dos montañas que se encuentran a 2.370 metros de altitud. Y la verdad que cuando llegamos a la cruz del Montllaret tenemos unas vistas magníficas con el Canigó, Carlit, el agua de las Bullosas, el agua Dot. Es una excursión para hacer en familias que vale la pena de perderse por aquí un día. Una de las ventajas, principales ventajas de Les Angles es cuando marchamos a hacer senderismo, estamos fuera de todo lo que es el dominio esquiable, las pistas, con lo cual pues no tenemos la visión de los remontes mecánicos que un poco no hace bonito en la montaña. Aparte, también es muy importante, estamos en un parque natural, con lo cual aquí motos, quads, no encontraremos ningún motor con gasolina. La ventaja es esto, que estamos disfrutando de todo un paisaje natural. Ahora, después de una hora y media de subir, ya estamos en forma, hemos llegado a la primera montaña que es el Rock Dot. Como podéis ver, aquí tenemos unas magníficas vistas de todo lo que es el Capsir, la Cerdania, el Canigó, Carlito, todos los picos más importantes del Pirino Oriental. Un suave paseo de quince minutos nos permite llegar a la cota máxima de Les Angles, donde hay una gran cruz de madera. Pues ahora hemos llegado al Mont Jaret, que es el monte más alto de la estación, son dos mil trescientos setenta metros de altitud. Y como podéis ver, aquí el panorama es magnífico. Tenemos un trescientos grados de visibilidad, de panorama impresionante. Y ahora volveremos a donde hemos salido y os guardo una sorpresa con una barbacoa. Para ello solo hay que caminar de bajada hasta el plató, donde se encuentra uno de los edificios que Antonio nos quiere enseñar, concretamente, lo que hay en su interior. Y como lo prometido es deuda, después de estar caminando durante unas cuantas horitas y hacer la cima. Estamos en la sala Orsac, que es una sala de picnic. Aquí lo único que tenemos que traer es la carne, ya que el fuego, las brasas, las parrillas y todo lo tenemos aquí a nuestra disposición para hacer una barbacoa a dos mil cien metros de altura, de altitud. Pero si eres gourmet, a pocos metros se encuentra una gran cabaña de madera con restaurante para degustar exquisitos platos elaborados con productos de la zona. ¡Buen provecho! Después de comer es interesante estirar las piernas y, en nuestro caso, nada más sencillo que seguir de bajada uno de los diversos itinerarios que ofrece la estación. La diferencia que hay entre el sendero de geólogos y las brujas es que el sendero de las piedras es más para niños a partir de siete años. La dificultad principal es que vamos bajando por una pedrera y hemos de vigilar dónde se ponen los pies. El sendero de las brujas, ideal para familias con niños pequeños a partir de tres, cuatro años. Es un sendero donde dejamos volar un poco la imaginación de los niños, también de los padres, porque encontraremos tanto una escenificación de las brujas, de la cabañera de las brujas y también hay un juego que han de encontrar. Cada panel le dará los indicios para encontrar la respuesta y una vez que hayan finalizado el recorrido, pasan por el punto de información y tendrán también un diploma y un regalo. Sí, es súper lúdico, vemos muchos paisajes, es muy verde, es muy bueno, nos contamos una historia que es muy simpática y descubrimos todo lo que es la fauna y la flora. Una de las principales ventajas de este paseo que podemos hacer es que estamos siempre por el bosque, aunque haga mucho calor, siempre hace una temperatura bastante fresca, ya que estamos también en una zona que son los humerales, es la zona húmeda y es una reserva natural, donde aquí hay unas especies de plantas y flores que nada más que crecen en esta zona de los humerales de las anglas. Al final de este largo y suave paseo llegamos hasta el gran lago de Matamala, situado a los pies del pueblo de las anglas y donde se llevan a cabo diversidad de actividades. Es un lago que está situado a 1.600 metros de altitud y para nosotros este lago es como si fuera la placha, porque aquí venimos, nos bañamos, podemos hacer todo tipo de actividades relacionadas con el agua, desde kayaks, vela, windsurf, catamarán, pedalos, paseos a caballo y también hay un parque de árbol en árbol, estamos siempre colgados en los árboles y luego actividades para los más pequeños como camas elásticas, muchas actividades dedicadas también a las familias y a los niños. Los más pequeños disponen de un circuito de bicicleta únicamente para ellos. También existe la posibilidad de bajar por largas tirolinas o recorrer caminos en carros arrastrados por caballos, incluso al lado del lago podemos dejarnos arrastrar por perros como si fuéramos en trineo, pero en este caso los esquís han sido sustituidos por ruedas. Hay tantas actividades que no os aburriréis durante muchos días, y todo ello alrededor del hermoso pueblo pirinaico de Les Angles, un pequeño paraíso de recreo en la naturaleza. Gracias por ver el video.